Miguel Herrera es líder con América en un dato que poco se tiene que presumir, y es que el piojo es el técnico con más derrotas con las águilas en la liguilla. Suma 11 descalabros en la fiesta grande y atrás de él vienen dos históricos americanistas, Carlos Reynoso con 7 y Miguel Ángel Zurdo López con 6. Herrera aumentó este número con la goleada recibida frente al Santos. Si bien el piojo ya fue campeón, precisamente con los azulcremas en el clausura 2013, este número no deja bien parado a Miguel como el estratega con más reveses en uno de los clubes más grandes de la Liga MX. Pero está en el Mundial, 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país.